Con vuestras manos y alcanzadas, en vuestros pies de tu alma, venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu alma. Desnuestra ofrenda, nuestro canto, una oración universal. Que dejemos ofrecer hoy, Señor, para que nos puedas perdonar. Y así, con el frío y con la verdad, nuestras vidas puedas cambiar. Y así, con el frío y con la verdad, estos nuevos seamos a cada humanidad. Sabemos que es largo el camino y que no tenemos que amar. Y así, con el frío y con la verdad, nuestras vidas puedas cambiar. Y así, con el frío y con la verdad, estos nuevos seamos a cada humanidad.